En las exuberantes selvas de Bahía Solano, en el departamento del Choco, Colombia, se encuentra la comunidad Las Marianas, hogar de los Emberado Vida. Este grupo indígena preserva con orgullo su legado cultural a través de sus vibrantes danzas tradicionales. La danza es una expresión profunda de los Emberado Vida. Las guararacarabitas o mujeres que danzan juegan un papel fundamental en la participación de su herencia cultural. Para conocer más sobre esto, hablamos con Leonildo Kaysa Mesaramá. La danza es que nos da esa negría, esa armonía. Nos llama a la gente a festivar algunas ritualidades para mantener a nuestra sociedad en conjunto, en familia. Para eso nosotros lo hacemos diariamente. La pintura corporal empleada durante las danzas tiene un profundo significado. Cada diseño y color comunica estados emocionales, ciclos vitales y la posición social de los individuos, contando historias personales y comunitarias. La comunidad se abre al turismo para mostrar sus danzas tradicionales y apoyar su sustento. Desde agosto del año pasado han promovido el turismo para asegurar su alimentación y bienestar. La razón en la cual que nosotros mostramos nuestro a la gente es por el motivo que hacemos. Ayudamos a muchas familias que vienen de resguardo por el tema del conflicto armado y han abandonado su territorio. Y por esa razón pues están ubicados aquí. Y desde el año pasado, desde que nosotros tomaron esta iniciativa para trabajar con el tema del turismo ya, porque en el lugar donde estamos no es nuestro territorio, como quien dice, para cultivar y para tener nuestra alimentación propia. Por esa razón decidimos priorizar esta iniciativa para sustentarnos y ayudar a varias familias. Para los en Verado Vida, la danza es más que un espectáculo. Es una forma de expresar valores, tradiciones y la relación con la naturaleza, permitiendo preservar su herencia cultural y fomentar un sentido de comunidad. Para conocer más sobre el Chocó, espere la segunda parte de este video, donde exploraremos el ecoturismo y la región. Descubre cómo esta promueve el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente, integrando las comunidades locales y preservando los ecosistemas. ¡Gracias! ¡Gracias!